¡Gracias por ver! en llegar y en reportarse con ese pulgarcito hacia arriba saluditos para Ricardo Briones, Ricardinho ojito, Víctor Guerra también nos acompaña con ese pulgar hacia arriba Roger Miguel, Andrés Áviles también mi gente, ¿cómo están el día de hoy? Ale, ¿cómo estás? buenas, buenas, para ti para Elías, para la gente que está llegando vamos a tope, mi gente, cinco personitas rápidamente, cinco personitas que vayan dejando ese pulgar hacia arriba, ese apoyo y llegamos a las primeras 30 reacciones, el Willy, el Roger el Antonio, Luis, Stonet para Willy también, Candido Juan Gaviria, Anour Casauri bienvenido, Freddy y Sandoval, eres como el sexto hermano, a ver Susana Carolina, Jeremy Quintero también por ahí se reporta, Jeremy Manuel Ortega, hoy un poquito tarde mi gente porque ayer llegué como a las 4 o 5 de la mañana a mi casa, entonces no he dormido nada, men entonces, F de Chani, que la mire la hora cuando o 3, 3 o 4, no recuerdo Brian Smith bienvenido al directo muchachos, lejos para Susan, para Christopher Reyes y para toda la gente que está llegando hasta ahora en directo vamos a tope una personita, gente, una personita que va llegando ese apoyo, ese querer y llegamos a las primeras 50 reacciones, listo Maluma también lo está viendo, así es papá Maluma anda conectadísimo siempre brother, desde Ecuador brother, sé lo bueno para ti Joao, ¿cómo estás? Javier Gómez desde Honduras, un saludo para ti parcerito, bienvenido al canal y nos vamos yendo, listo Elías Lucero desde Honduras también Javier allá todos los intentos saludar muchachos gracias por estar aquí por el apoyo Epale, Santi bienvenido al directo brother, ¿cómo estás? ¿bien o qué? a ver, que nos vamos por nuestra botín vamos a hacer la misión secundaria saludos para Alexander para Leonardo SD bienvenido mi gente aquí con directico yo pues la verdad no lo iba a hacer entonces, pero aquí estamos aquí nos levantamos nos hicimos directo y nos fuimos, listo Luis Cuevas bienvenido al canal mi Luis ¿cómo estás papucho de papuchos? crack de crack señor ingenio ilustre, ilustre ¿bien o no? ahí por acá antes nos vamos bien por aquí bien por allá bueno mi gente vamos pues 5 personitas que vayan dejando ese apoyo ese querer ese pulgarcito hacia arriba y llegamos a las primeras 100 reacciones listo por lo que me está apoyando Jesús Candido Frete también por ahí Candido ¿cómo estás? malas decisiones dice por ahí la Ale y que mami gente ¿cómo están el día de hoy? Bayron bienvenido Clever gracias a todos los que están llegando a ver subimos, subimos, subimos bien por acá dímelo Héctor Martínez vamos a necesitar parcero ¿bien o no? a ver por acá gente nos vamos a ir a tope Pau subimos, subimos, subimos y a lo que marca gente hoy en el canal nuevo video listo a ver un nuevo videito para que estén bien atentos a ver por acá subimos bien Pau excelente y nos vamos a tope de Pau listo Jeremías también Alexander Reyes dímelo dímelo a ver por acá seguimos y nos vamos yendo a lo que marca Alejandro gracias por compartir a ver por acá mi gente nos fuimos bien con calmita subimos uy ojito se sube se sube casi casi men a ver que nos vemos por este lado y a lo que marca listo Ángel Martínez Brian Smith bienvenido directo muchachos por acá subimos bien papá y a tope listo ya un poquito a ver que nos vamos y a tope pues cinco personitas Valky la verdad no sé pues no sé si azulito la caballer y la caballer si tengo como descargarla ya saludito para Susan para Andrés Berrío para Juan Camilo mi gente como están el día hoy muchachos vamos pues tres personitas que hayan dejado ese apoyo ese querer y llegamos a las cien reacciones listo Alejandro Roger compartiendo en el Instagram papá vengaselo fijo parcerito se ganó una fijada parcerito Roger su Alejandro Camilo Luis Marín el Germinson Jaramillo aportó 75 estrellísimas estrella brillante 75 estrellas parcerito en la rebuena como están en la rebuena no Jorge Guerrero Joshua Sebastián Narciso también como estamos Narcisito vieron que mi gente por acá lo vamos a ir rápidamente vamos a ir a hacer el salto más épico del jogo listo el juego del jogo bonito para que lo vean en vivo y en directo listo Junior Spitea Andrés Borges Jason Andrés Quintero Pérez Yesid bienvenidos al canal bienvenidos al directo como estar el día hoy agradecer a toda la gente que está apoyando hasta ahora en directinho a ver amigos pero entonces no la motico la motico la motico a ver ahora sí que me voy chao parcero ole 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 gracias permiso excelente listo hola Johan Ángel Gabriel los que están saludando en el chat los estoy saludando listo Fabián Daza saludos para Fabián como estás el día hoy William de Jesús un gran saludo para todo listo a ver a tope a tope Daniel bienvenido al directo bien o que saludos para Eliezer para Dani para toda la gente que está llegando Gerardito en la rebuena parceros como estás Brian Rocha bien o que Dani Daniel ojito mi gente cinco personitas muchachos cinco personitas que están dando ese apoyo ese querer y llegamos a las cien reacciones listo ah bueno alquíame que yo estoy en directo apenas me desocupé de la mano Jormán Iván Salas Joaquín Crunch saluditos para toda la people que va llegando muchachos Nicolás López William de Jesús Cristian Andrés José Ignacio saludos a toda la gente que va llegando a toda la banda el mecato para que está reportando Cristian Andrés bienvenido al stream brother bien o no pero tú no juegas Free Fire no yo la verdad no juego Free Fire Tito Vargas Alexis RD bien como va mi gente recuerden muchachos todas las personitas que sigan la página van a estar participando por GTA San Andreas originales diamantes de Free Fire Call of Duty Points PUBG también mi gente entonces aprovechen listo en la rebuena Gerardito el Santi mientras que llegando bienvenidos al canal y nos vamos a empezar a subirme a lo que marca vamos a empezar a subir a lo que marca por este lado y por acá tenemos una vaina muy rica una vaina muy deliciosa que es el lanzallamas cierto este lanzallamas papu revienta los tanques de guerra es la manera como más efectiva de dañar un tanque en San Andreas de pronto hay gente que no lo sabía sé que muchos lo saben pero hay gente que no sabe cómo destruir un tanque de San Andreas sobre todo en la versión clásica que es casi imposible destruirlo bueno si se puede pero se demora uno mucho el fuego es el enemigo número uno del tanque de guerra de San Andreas listo Carlitos Cubillos ¿a dónde están peinados? parza de ninguna la verdad ah bueno les tengo una noticia muchachos lo más probable es que los directos de la noche me vean en otro lugar listo en otra ubicación en otro sector ¿por qué? pues cuando esté allá les voy a comentar por qué es un proyecto en el que se ha trabajado parce ya hace más de un año hay algunas personitas de aquí que lo saben creo que una o dos y mucho entonces cuando esté allá sin mala autorización les voy a ir comentando de qué trata es un proyecto en que le hemos invertido muchas horas sobre todo los muchachos que están allá han estado todos los días camellando y se está sacando algo muy bacano listo algo que seguramente le va a servir a muchos de ustedes entonces por lo general en las noches voy a estar allá haciendo 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 directo listo José Áñez Johnny Ocampo es de Paraguay papu el Eddie Mesa Mesa que va a zapabla así Mesa que va a zapabla levando 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 a la niña Dayro Bolívar saludos a toda la gente que está llegando bienvenidos al canal y va pues mi gente una personita nomás una personita que hayan dado ese apoyo ese querer y llegamos a las 200 reacciones listo a ver por acá me voy yendo Darío Enrique Reyes también y a lo que marcaba mi gente por acá subimos entonces ayer llegué re tarde a mi casa porque estaba allá en la oficina mi gente en reunión literalmente llegué como a las y como a las 3 o 4 de la mañana a ver por acá vamos a empezar a subir muchachos no veo no veo no veo se sube se sube se sube que bueno bro estaré atento al envío listo parceritos a ver que nos vamos llegando estamos muy cerquita de llegar a la cima y vamos a hacer el salto de la grulla mueca vamos a hacer el salto más alto de GTA San Andreas para que lo chequen lo observen y lo analicen Jesús de la Rosa Sergio Palacios bienvenidos al canal bien o no si dice si Dani si dice el mantenimiento o sea seguro que me explicaron ayer el master pc es que la refrigeración líquida dura más o menos de 6 a 7 años cierto que eso por ejemplo no se le cambia el líquido sino que ya directamente se cambia la refrigeración líquida cierto estaba re sucio estaba re sucio tenía mucho polvo demasiada arena arena tenía arena como llegó arena ahí no tengo ni idea pero tenía arena pues ya está limpiecito si siento que mejoró mucho el rendimiento y no se está calentando tan rápido los ventiladores estaban llenos de polvo Jesús Villa bienvenido en directo mi brother como esta es el día mi champion el Jesús bueno mi gente ya estamos muy cerquita muy cerquita de llegar a la cima y vamos a ver que tal nos va suba pues suba pues desde Tucumán Argentina a ver por acá subimos y ya nos vamos a quedar ahí en la cima bien facha a ver por acá eso bien por aquí papucho llegamos a la cima y vamos a hacer el salto de la grulla Carlitos Daniel bienvenido en directo Carlitos como esta mi fight desde desde el pulgarcito homie y donde es el pulgarcito brother fue mantenimiento la verdad fue un mantenimiento express porque lo tenía que dar hasta mañana o sea pues hasta hoy me dijo parque si le hacemos bios o no se que yo no parque yo tengo que llevarme computador hoy mismo hoy mismo entonces me lo traje luego lo llevo para que le hagan actualización de bios y toda esa vaina men no dani 70 fox cada uno yo no ahorita no los tengo men ahorita si los tengo pero no los quiero invertir en eso todavía men eran 3 cada uno a 70 no a ver que nos fuimos a tope de el salvador carnal ojito a ver mi gente quedó por este ladito 13 2 te me calmas a ver a ver eso bien papucha aquí que nos vamos que me colaboren con la causa me colaboran con el desalojo por favor muchachos gracias y agradecer un montón eso eso bien bien papucha ahora si vamos a hacer el salto de la grulla mueca mi gente 4 personitas que vayan dejando ese apoyo ese pulgarcito mi gente hacia arriba y llegamos hacia las 300 reacciones listo el salvador enrique buenas buenas Eimer bueno mi gente vamos a saltar ahora si vamos a saltar yo me hidrato y si son 70 entonces por cada ventilador no brother a ver que vamos por acá nos fuimos y hasta el fondo 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 3 2 1 a lo profundo y no 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 a ver a ver a ver bien papu ya le descubrí la técnica a la caída a la caída de la hoja si si ya le descubrí la técnica ese como no caerme men ahí lo acabo de confirmar men miami me lo confirmó muchachos usted es el drive booster y usted mismo lo actualiza ah ni explíqueme yo lo hago parce de una muchas gracias de verdad que yo no sé o sea yo lo actualizo de una de una pues no no me daña nada a ver me está costando pasar la misión donde cual brother esperen que no estoy leyendo bien uy uy corre corre no pensé que hubiera subido tanto escucho si no la verdad es que si a ver por acá broda que no fuimos no men que no fuimos y luego les tengo comentar otra noticia entonces si sale entonces si sale brother eres bobada invertirle eso a los ventiladores porque ya luego sabrán por qué listo eh Jair Vargas Steven Canales saliendo para Steven bien o no vamos para la primera ciudad de GTA mi gente nos vamos por la moto más rápida el videojuego mira esquivamos aquí de todo un poquito esquivamos a la policía chao papá así esquí al mecatoide papá eh donde está toda la sabión de la casa como así bro espero que yo no estoy viendo me delata la mirada a ver bro que no estoy leyendo bien el chat ahora si estamos me lo listo eh hola mano que tal saludos de Bolivia hey Josué parce super bien y tu que men como manejiste el día hoy como va su día miércoles bien o que el miércoles el Luis López a ver que nos frenamos y vamos a ir por la moto más rápida el videojuego listo me cató el ciro Norberto el peluquero brother el barbero el acariciar capilares le envío el link de todo y lo hace escucho yo no yo no añado nada no me configuro sin nada y para que sirve la actualización de bios yo creo que por eso se apaga esa luz o sea no me arreglaron eso porque no salva mío que no tiene nada malo si me entiendes a ver por acá no fuimos a tope a ver ole por aquí ole por allá bien parceritos con calmita eso así suave 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 subimos bien eso de a poquito de a una de a una yo que hola jose millán cómo estás y los barcos también ah ya sé cuál es men esa misión es complicadita un pelín como si no sabes manejar jet en san andreas es un poquito complicada men a ver por acá apenas lleguemos yo tengo un amigo amigo de un amigo ya directa al cielo de tantas estrellas a ver por acá que nos fuimos la buena buena manuel giraldo dice pues el manuel parcerito cómo va todo allá en tu casa brother a ver subimos por aquí mi gente excelente broda y nos quedan solo tres anillitas listo en 50 al menos vale 70 a precio normal pero no pregunté cuánto me caga a mí pero por ahí en 50 o sea la verdad es que eran muy costositos pero bueno subieron porque yo cuando los compré me habían dejado como en 45 o algo así o 40 no me acuerdo a ver pero nos vamos a tope pues a ver subimos 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 bien papu excelente 10 segundos y en la rebuena cara inmortalidad ahorita la hacemos brother ahorita se hace por aquí eso bien ahí quedemos paradito bueno mi gente lo vamos directico para la ciudad de los santos listo la primera ciudad de gta san andreas ya que hicimos esta vuelta todo bien gracias a dios aquí apoyando el stream con mi me encanta eso manuel esa es la actitud calamardo en la rebuena mi brother gente vamos pues falta una personita muchachos una personita que vaya dejando ese apoyo ese pulgarcito hacia arriba y llegamos a las 400 reacciones listo a ver por acá miénteme voy y a lo que marca los drivers corregir algunos errores y los 100 en general mayor competibilidad listo a ni de una voy a ver si lo hago a ver que no fui desafío con la habilidad de motos al siguiente lo pasa riendo vale bro a ver que no fuimos a ver avanzado muchachos avanzamos y nos vamos directico para la ciudad de los santos listo esquivando a toda la policía vamos a intentar escaparnos de la policía listo sin pintar la moto y sin clave listo mecato es imposible escaparse de gente de las 5 estrellas sin hacer eso lo que toca de mencionar ya lo van a ver como hace el mecatoide brother y eso arregla lo de la luz yo creería que si Dani a ver que nos vamos muchachos a tope power reinaldo bienvenido brother al directo a ver por acá bien excelente a ver hasta el fondo muchachos hasta el fondo pues que me voy que me voy uy amigo permiso permiso gracias gracias amigo a ver que me voy por este lado muchachos que nos caemos que nos caemos permiso policía gracias porque está lloviendo en los santos internacional men afz ll y quitamos la lluvia listo esa es la clave para quitar la lluvia adrián dotel bienvenido adrián como estás un gran saludo para ti brother vieron o no por acá me voy permiso ole metale el bago WPG para que a ver a ver que si no el marlitón allá la puse maya fernanda desde perú dice desde perú desde aguachica cesar por acá llegamos aquí a la ciudad de los santos como estás mi más hermosa un besa comparativo buenos días como le hiciste y nos fuimos a tope a tope a tope de a ver saludos edwin alejandro aguas el truco de todos los coches vuela ahorita lo hacemos marlo sabes que me puedes pasar la clave de que cuando uno toque al coche sale volando es como buble es como buble algo no me acuerdo que uno toca que uno choca con un carro y en vez de explotarlo como que sale volando alguna vez he intentado sacar la última prueba de la escuela de conducción con las cinco estrellas no bro la verdad hay que hacerlo patricio ahorita lo hacemos listo si me acuerdas lo hacemos de una soy colombiano bro apoyando desde bolivia Manuel a ver que en un momento es por acá solo es para Norberto también otro Norberto visto que hay otro Norberto increíble cosas que uno parecía que son imposibles pero si hay otro Norberto en el chat a ver que me voy muchachos por aquí chao 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 gracias mariposa traicionera todo se lo lleva al viento tú eres mi diamante así que mejor se ve ojito si quieres los dejamos solos si quieres los dejamos solos mariposa de amor mi mariposa hey Dani Núñez bienvenido al director a ver bueno que gente hoy parezco bañado men hoy me siento como bello radiante hoy estoy mirando esa cámara digo que streamer tan guapo men yo digo increíble como puede un streamer tan guapo men es posible es posible muchachos desde Itagüí Ana la vecina desde Itagüí la casa hey Eddie el goini se ven por ahí ángel saluditos para toda la gente que va llegando y a lo que marca listo cinco personitas muchachos cinco personitas que vayan dejando ese apoyo ese querer y llegamos a las cuatrocientas listo gracias bu le ahí lo activamos mira esta clave mi gente mira esta clave mira esta clave mira esta clave mírala 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 ay 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 David Ruiz me gustaría enviarte una camita de fútbol Atlético Tucumán para que tengas un presente y un seguidor hey Jesús parce vea melísimo detalle brother melísimo hola Nico Peluso bienvenido al canal bien o que mujer si quieres me escribes por Instagram yo te envío la dirección para que me hagan llegar me hagan llegar las cosas listo a ver que no fuimos Raúl como estás a lo que marca o no a lo que marca bueno mi gente estamos por la Bicicletovski listo Bicicletovski el Antroni desde Genova la re buena bro de ahí Mateo saludos bro que paso que paso que dijo el Dani Cristian Martínez saludos de Aguachica Panay los que van llegando en la re buena papuchos bueno por que paso que paso por aquí vamos por la Bicicletovski listo Cristian David bienvenidos vale pues mi gente solo falta una personita que vaya dando ese apoyo ese querer y llegamos a las 400 reacciones listo a ver que no vamos William voy a hacer esta misión rápidamente y a ver como lo va listo estoy mejorando los tiempos ese computador se ve limpiecito men pero limpiecito yo si lo tenía muy abandonado parce que es que esas son cosas que uno de pronto no cae en cuenta que tiene que hacer a ver que nos vamos men Daniel González bienvenido al directico brother como están todos los de la banda mecatera que van a hacer el día de hoy que van a comentar a ver que me cuentan de nuevo que hicieron ayer me extrañaron en la noche no me extrañaron dígame a ver si no hago directo en la noche carajo carajo bien por acá hace cuánto no lo llevaba yo lo lleve hace por ahí ocho meses o diez meses yo creo a ver por aquí eso bien bien nos vamos hoy si puedo mostrar el pc hoy si puedo mostrar el pc no es que yo le voy a mostrar solo que yo le digo acuérdeme pero es que ustedes tampoco se acuerdan yo tengo memoria de pollo ustedes tienen mejor dicho memoria de de que como es un pollito antes de nacer de embrión ustedes tienen memoria de embrión gente eso ya es el nuevo memoria de embrión aniquilado si no estás tú controlas toda mi fe a mi verdad y todo lo que estás demás tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón yo del mío acá tres meses lo sopleteo te voy a comprar ese es que es soplete a ver men aquí lo hicimos el tiempo men perfecto idóneo te envíenme ese por insta ahorita que te mi directo te respondo el mensaje brother y te mando la dirección para par si de buena me van a enviar una camiseta pana me la pongo en directo el día que me llegue a ver que no fuimos los muchachos saludos para gente que está llegando para jordan iván para sonido meteorito bienvenido directo sonido meteorito papá a ver vamos a subir al edificio más alto pues de san andrea ya saben que hacemos estos reticos hoy vamos a ahogar un poco de todo men hoy vamos a ahogar también call of duty mobile para los que lo descargaron ayer pues parceritos vaya actualizando vaya haciendo lo que tiene que hacer con él porque ahorita vamos a ahogar call of duty mobile listo el darwin cómo está césar david alejandro díaz jesús villa albeiro creo que está por ahí albeiro cómo estás en la rebuena y todo lo que está de más paola medina bueno mi gente prometí que yo aquí organizo el chat porque es que estoy leyendo muy poquitos comentarios de ustedes y me estresa no leerlos a ver por aquí eso ahora sí ahora sí no es momentico todavía no eso ya no me va a bajarlo más ah increíble la actualiza el coda hasta hoy salió la actualización del juego ahorita la actualiza déjame un momentico y la actualizo uno como y con tres brochas le salen como 90 por 90 acá luego le compro la manguerita de drenado vale como 20 ya listo cuchito ah listo de una de una tiene que avisar dónde lo compro eh alejandro bienvenido al directico mi brother cómo estás AFZLLKLL y ahora sí nos vamos a tope Giselle cómo cómo está mi Giselle bienvenida al directo a ver gente recuerden hoy Alberto juegas otros de PC o consolas yo juego parce dependiendo ahorita como sé que muchos seguidores juegan con mobile yo juego con mobile jugamos warzone en las noches anoche hace el directo de warzone con los muchachos pero no estuve en mi casa gente o sea de verdad que cuando haga directo allá donde en la oficina van a ver pues lo que lo que se está preparando listo Elvira cómo estás a ver men que no por acá venga pues venga pues yo le envío también esos coñitos de una Alexander Gustavito Eliezer bien ok hola cómo estás hermano juegas cargas de caballos aquí San Andreas ahorita podemos hacer una men a ver qué tal a ver por aquí bien men ojito ojito atención latinoamérica atención latinoamérica a ver vamos bien vamos bien vamos bien de a poquito que no cunda el pánico retrocedemos un poco y vamos a subir listo no 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 lambarré lambarré socio pero que hay otro edificio que no tengo ni idea cuál es men ojito esta nunca la habíamos hecho men esta nunca la habíamos hecho broda a ver dónde caí jugaste parce la verdad no Alberto o sea yo yo solo tuve una consola después del play 1 y fue el game que y lastimosamente yo nunca pues no pudo jugar esas entregas menos o sea no de pronto vi un otro tramo o pedacito pues por internet pero como solo tuve gamecumen no 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 pude disfrutar pues de esas entregas ya cuando tuve un computador medio decente estaba era embobado con el roleplay de Geta Zanderas entonces F in the chat increíble me se puede descargar te da en el móvil si así es instalo no nada ni es que no he tenido tiempo muchachos o sea yo ayer acá directo me bañé y me fui o sea y llegué a las 3 de la mañana entonces no he tenido tiempo de absolutamente nada me encantó la música que escucho cuando está en directo la música me encantó en directo entonces me encantó escuchar puro puro metálica que son rose y me me encantó yo me levanto así me pongo listo de reproducción aleatoria y lo que me suene y me parcho a escucharlo hoy me da tiempo hoy tengo que hacer lo mismo pero allá voy a hacer directo entonces en el computador ya lo puedes cargar Alex bienvenida directo como está en el día de hoy Chris Londoño quiero que Chris a ver que no por la moto más rápida hacer super salto listo vamos a hacer super salto bien melo listo parche coloque para el despecho ahorita ponemos para el despecho bien melo están despechados o que ustedes son eternos despechados men todo el día mantienen despechados está la clave todos contra silla y si brother leo como estamos bienvenido al canal ay mírame ay mírame uy se mantenía un montón de dinero mira mira todos me están disparando todos me están disparando uy uy bien 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 calma 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 va pues va a ser un ejército gigante men a ver listo listo nos fuimos aquí me viene haciendo un ejército estoy haciendo un ejército un helicóptero un helicóptero te quiero espero tener un hermoso directo y disfruten gracias mi ale un espectacular día bayron bienvenido al directo brother hola amigo como estas mira que como haces para que el cuadrito donde tu estas aparezcas mientras estas en en vivo estoy jugando empecé como haces para transmitir en el teléfono tengo mi computadora tengo mi página y quiero descargar una aplicación que se llama ay me salto error men aparecer la clave de todos contra silla y tiene un book descargar una aplicación que se llama obs brother obs es gratuita men la buscas la encuentras la descargas la utilizas a ver a ver que no fuimos F en el chat men estamos pues reventando lo de una eliam fabián vamos pues muchachos una personita que deje ese apoyo ese querer y llegamos a las 500 reacciones listo a ver que no fuimos que no fuimos brother a ver por acá juego por acá le damos esto le damos confirmar y así es entrar a gta san andrea listo para los que van llegando men parce no es porque cada vez veo tus directos me restringen no sé brother creo eso le pasa también ahorita lo va a preguntarme porque si te pasa a ti te pasa es porque es un error de la plataforma dani gonzález bueno estamos a hacer carrerita listo carreriñas melas caramelos siña men a ver permiso ole f indechat men si f indechat ahí si y f indechat sigue si sebastián a eso hasta que yo le dije cuando lleguemos a los 10k ojito ya estamos a muy poquito estamos como a 70 seguidores llegar a 10k en instagram vamos a estar regalando san andreas originales para cualquier plataforma listo sea computador celular consola videojuegos totalmente original listo la última versión disponible para la consola que usted tenga entonces si quiere participar vaya siga este pechito que hoy amaneció más hermoso de lo normal en instagram listo ella y nuestra maría fernanda bueno la no mi maría fernanda la maría fernanda de daniel ahí nos acaba de compartir el link listo entonces nos fuimos los muchachos a lo que uy mírame este temazo tú y de nuevo tú ay papá temazo temazo de machos men esto es lo que escucha que escuchan los machos en el baño eso a ver por aquí chavapapus estoy armando una sesión para dar tips sobre seguridad informática eso eso es muy importante de nadie canzones de nadie uy ojito 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 se nos reveló ¿cómo? a ver que no hey esto es para kainer en la rebuena muchachos ¿cómo están? a ver ella no es de nadie ella es de ella misma ¿cierto? Mario Fernando es de nadie increíble tú eres mi seguidora tú eres mí temas humildes son temas ahí para para recordar los bellos momentos ¿no? a ver que no fui bueno a tope hey Alexander Grisales ¿vien o no? a ver permiso estamos llegando ¿qué te estoy amando? a ver llegamos ven bien carrita easy peasy brother easy peasy carrerita vamos por la otra y vamos a ver qué tal nos va Enrique no va Alexander en la rebuena gente ¿cómo están el día hoy? y tranquilito listo Fabricio Buenavides Facundo y nada Yaciel también a ver por acá nos vamos por la otra listo ¿tú cantas o qué? no pena a mí que me ponían a trobar en el colegio y yo no sabía trobar a ver eso sí eso sí a pena una caja yo creo que sabe pero un otro bar ay no aprenderse un otro bar a lo peor de la vida en los de seis juegos que no le dejan streamear se me queda en la pantalla de San Andreas parce no, no o sea antes de más compatible OBS que Streamlabs ¿sí o qué? San Andreas tiene un problema con la compatibilidad sea con cualquiera ¿cierto? sobre todo la versión clásica la versión clásica tiene un problema de compatibilidad con las con las plataformas de streaming ¿no? pues con con las aplicaciones y ahora no ¿qué pasó? antes eras chévere a ver que no fuémonos broda a tope yo me acuerdo hace mucho tiempo yo tenía una banda de bueno ahorita les cuento la historia más bien ahorita les cuento ¿qué talas cuentas? pero sí San Andreas presenta una incompatibilidad parece muy maluco ¿cómo pueden solucionar la incompatibilidad con eso? cambien la resolución están en el OBS abierto con el juego capturando le cambian la resolución a cualquiera se la cambian vuelven y se la cambian a la normal y con eso debería solucionárseles listo así lo solucionaba yo oca o no oca Carlitos saludito para ti mi hermano ¿cómo estás? saludito bien especial para ti ¿qué entró? ¿quién era? ¿qué está de moda mi gente? ¿cómo va a ser? en los tropichows hoy tropicana te merca tropicana te lleva al mercado a tu casa simplemente marcando el 018009474 aquí nuestros operadores están esperando recuerda hoy estamos participando también por boletas del gran concierto gran concierto en el despecho uy uy eso mi gente para acá les que está llegando ¿cuál es ese viejo Marlon? a tope no dije que San Andreas me corre pero otros no ah listo Alberto ve que raro a mí el OBS antes me corre todo el juego a mí y siento que captura más rápido la pantalla yo no sé si no sé si yo iremos siendo como hoy ojito tropicana a ver que me voy muchachos nos vamos eso por aquí gente se imagina que me ve ay mentiras hablando de eso el día de ayer me siguió una emisora ella le dijo cómo se llama la emisora aquí está sé que me perdió ay men que caja yo sé en serio me siguió la popular estéreo ojito la popular estéreo mi gente aquí la a ver que no fui bueno muchachos la popular estéreo men me siguió ayer yo no sé mañana es de peatones con AK47 si bazooka a ver F O O O X FT es que si tiene voz uy uy permiso que me oyente pero me gusta más las emisoras románticas romántica FM la emisora de los verdaderos románticos permiso tiene una solución GTA 4 no me corren parce no he streamido GTA 4 con OBS déjame si querés en el directo de la noche me acordás yo descargo GTA 4 y checo a ver si y checo Pérez a ver si de pronto eh estuvo OBS o en general el OBS con ese juego en específico listo es un top 15 temas 15 temas más sonidos en GTA San Andreas el número 1 aquí con el mecato toda la gente todas las líneas de atención están colapsadas aquí el mecato en la ¿cómo se llama? en la popular estéreo a ver que no a lo que Vargas hasta el fondo pues hasta el fondo ole por aquí bien vamos ganando la carrerita pues ganándola Manuel de la Rosa bienvenido al directo brother a ver me voy me voy un libro cada página es un día vivido a ver que el día está como alegre no o soy yo el día está alegre y por allá en Bucalamanga lloviendo así parce a moco tendido a verme hoy hey Michael saluditos parce ¿cómo estás? ya vamos a sacar esta carrerita y no fui una entonces ¿saben que mi sueño frustrado siempre ha sido piloto de carrera o sea yo siempre he querido ser un piloto de carrera al menos ese es mi sueño frustrado el Juan José Bedoya ¿cómo estás? no 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 ¿cómo que soy yo? ¿cómo que soy yo? María Fernanda ¿quieres que te disminuya mecatopuntos? yo creo que nadie quiere eso nadie quiere que le disminuya mecatopuntos en su vida a ver me voy gente me voy hola Felipe Pachequito le tengo una sorpresa a ver ale que no va muchachos vale por acá tengo una sed men me informan desde plantado que María Fernanda no ha compartido el directo así es María Fernanda no ha compartido el directo y en vez de darle me encanta le digo me gusta por ahí dicen las malas lenguas que ya nunca le da me encantan los directos y eso eso disminuye mecatopuntos Felipe Pacheco ¿cómo estás? Rangel bienvenido usted que hoy tiene buena actitud maravillosa hoy tenemos actitud ganadora rompedora dime te tengo una sorpresa pero dime cuál es la sorpresa coméntanos cuál es la sorpresa a ver aquí en los tropipuntos tan mentirosos ¿cómo que tal? ahora tras de que no lea me encanta el directo me tilda de mentiroso streamer me acabas de decir streamer increíble lo que falta que me insultara una colaboradora lo único que faltaba que me insultara una colaboradora se me cayó una ídola a ver subió por acá muchachos Juan de los Santos después de hacerlo mami es la de los patadores ultra agresivos con armas a ver BG Lua WML la active Marlinion a ver que nos vamos atención que tenemos una una telellamada uno de nuestros teleoyentes tiene una noticia muy importante para todos los escuchantes hasta ahora de la tarde en Colombia 12 y 18 café aquí la roja te informa la hora y Ale nos tiene una noticia muy importante que contar vamos a ver de que se trata de que nos estará informando nuestro seguidor Ale nosotros aquí estaremos muy pendientes desde estudio no antes informarle a toda la ciudadanía que hoy sacar sombrilla así es señores y señoras hoy muy importante sacar sombrilla porque Mecato Gaming va a lavar la moto y cuando Mecato Gaming lava la moto empieza a llover a caer un diluvio porque San Pedro odia que Mecato lava la moto San Pedro es cochinito a ver hey Checo Muñoz como está bienvenido ya tienes tu fan destacado a ver a ver a ver ole 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 por aquí bien ojito por acá eso hey Rame Blas como está bienvenido al directo muchachos como estamos bien o no bueno me voy a tope a tope ole por acá muchachos tenemos tres estrellas pero seguimos de a poquito hola Alejandro López como estas parcerito vieron o no bueno de una de una estamos que ganamos la carrera ya están encuadrando las nubes como así que las nubes iba a leer otra cosa pero dijo las nubes ojito las nubes bien hola soy Cristian pues Cristian bienvenido ahora era el directo vamos pues por esas 700 reacciones 5 personitas muchachos 5 personitas que hayan dejando hacia pulgar hacia arriba morenita eh Maluma en la casa de la princesa mamonita en la casa de la princesa mamonita que guau impresionante hey Alan chavarría como estamos bien o que a ver que me voy por acá muchachos bien y nos vamos ole 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 hasta el fondo mi gente hasta el fondo Carlita Peralta con el me gusta Gil García Junior como estas ya están cuadrando las nubes para llover ah listo ya entendí ahora si entendí a ver que me voy por acá muchachos que mal pero para el lobby a ver dicen por ahí en el chat eh mi gente vamos pues que paso que no rondita de compartidas chat rondita de compartidas a ver por acá él me está disparando nea eh me encanta ya tengo mi fan mira mira yo no lo veo yo o sea yo no lo veo el chat vela el fan destacado de Ale yo no lo veo ya me fui de Medellín pero eh mamonita en la casa princesa hey Aristizabal Harrison bienvenido a ver que nos vamos permiso permiso bien excelente Alexander si porque brother eh fuera de lo usual gracias por compartir el directo fuera de lo usual ojito a ver que nos va muchachos bien tiempo 5 con 8 pésimo tiempo perverso tiempo te necesito pero Marlon la gente me está atacando con bazucas esa gente me está atacando con bazucas escucha a ver que nos vamos a ver que nos va a atacar ojito capaz que ni lo ha activado cual lleguito a ver hermano que uy olé 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 uy pero se me está atacando con una bazucas hermano venite venite pues venite que te aniquilo que parcero me está atacando con una bazucas men uy 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 no 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 uy 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 olé 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 ay parcero mira la señora con la bazucas mira la señora con la bazucas mira la mira la bien gracias men gracias corro 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 hay un grupo de colaboradores en whatsapp así es para que lo activen allá está uy que me lo como no 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 uy olé 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 men la bazucas la bazucas la bazucas ey olé olé no vas a hablar bien ey malo en la casa princesa mamacita ay sí pero están más que quién sabe quién ojito ¿quién? no eso está muy chetado Marlon olé me van se me van de acá se me van de acá para uy uy y ese es el grupo privado de facebook se llama Mecato Prime y ahí está el link no sé que estás cansada que has tenido que alargo y quieres apagar el mundo sé que te han contado las horas para ti me encantó estar romántico ¿no? oye cada pasos en tu vida mira esta señora con escopeta señora pero ¿qué le pasa señora? la de asco era un carro sin que me lo exploten a ver ahora sí voy por la moto más rápido y nos vamos para atrás y vacarla gracias por compartir el directico listo y si encaramos alex bienvenido al directo me envío o no es la puerta deja atrás tus dudas y tu remor una vez parce fue un concierto de santiago cruz andrés cepeda y el otro y manuel medrano ay 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 parce hipote concierto papo hipote concierto quiero que sepan a ver que nos vamos menos y tú ya tenemos 200 seguidores en los tistos en los tistos a ver men ole por aquí ole por acá muchachos un saludito mi bro santiago vaquero como estas marlon porque estas muy fastidioso marlon estas muy fastidiosito en el juego bueno vamos a ver que se da y vamos por la moto más rápida jose christian bienvenidos al directo muchachos faltan tres perioditas muchachos tres personitas que dejen ese apoyo ese querer y llegamos a las ricas y deliciosas 700 reacciones listo quien fue el bazucazo caballero 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 hay ni de una moto necesitamos una moto urgente brother todo bien se le puede subir un poco el volumen de juego saludos claro que sí bro ni que estuviéramos bravoski a ver dónde está el juego bonito por acá le subimos un cierto porcentaje y ahí ya lo voy a escuchar pero listo Juan Urbano Fabián Valderrama toda la gente que está llegando bienvenidos al canal este man ya me va a tirar el bazucazo ese man ya tenía el bazucazo preparado ven mira mira bien no hay con bazuca me puedo montar el carro tranquilito me voy corre 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 antes que tiren bazucazos men ojito desde el retiro papá algo se Valencia le acaban de dar van destacaba yo sí se lo veo tú que te mueres por mí a ver que me voy que me voy corre 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 jueguito men no corre 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 no vale la tuya no te la veo todavía la moto la moto corre corre rápido uy ole ole gente con bazuca men es muy exagerada también me voy rené muñoz micha cómo están ale que no he visto la tuya ale no se ve a ver que no fuimos no ven salte el directo del pesantral listo que pues Fabiana traicionera amiga vice pasajera así es mentirosa uy uy ole 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 lo esquivo lo esquivo lo esquivo lo esquivo lo esquivo lo esquivo permiso gracias uy ese misil men uy ese misil brother uy ese misil brother ole 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 no te voy a ver que por acá por este ladito como estamos bienvenido el directo bien o que mi fall con nuestra motico vamos a hacer un salto bien épico listo tadito saludos parcero en la buena champion a ver por acá men me voy eso bien eso bien por acá champion excelente y nos vamos de a poquito men bien 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 dale por aquí dale champion subimos subimos te mandé por instagram la imagen de la camiseta para saber si te gusta el diseño a ver parcerito si es verdad lo voy a checo perez a ver por acá eh tanto cabrera se fue bueno fernanda está ahí desde las sombras desde las sombras ya está atenta a todo lo que decimos opinamos entonces tenemos que estar ahí calladitos a ver parcito Jesus la soy el del directo para enviarte parce está hermosa está muy bonita un que azul celeste tucumán brother está almorzando uy no me antoje que hora son pues pareció a las doce y media es que yo levanté como a las diez yo me levanté a las diez en punto por eso y directo tan tarde gente ojito hoy hay nuevo reel en facebook listo muy atentos al nuevo reel sé que lo han estado esperando me lo estaban pidiendo mucho entonces hoy va a haber nuevo reel en la página crack listo para que estén ahí bien atentos los campeones los genios ilustres listo por este ladito bien y a tope vale hola elías dlc como estás elías bienvenido juan jose morales para moralito quizá man hermosa besaco para ti cómo estás el día de hoy bien o qué como a lo más tryhard de facebook gaming a ver que no ojito a este tema porque no te ves en el alma cuando es que temas o la vida cuando la tenía y yo que no me daba cuenta que temas de morón está muy bonita la camisa me gusta mucho el tucumán o el club de mi localidad en serio tú eres de tucumán a ver que nos vamos llegando el jimmy tú bien aquí trabajando camellando como el hombre juicioso que soy no no estoy en modo sad solo que puse una lista de reproducción que ha sonado de todo o sea pasamos de un reggaetón a esto me dedico hay alex alex perez el iban vamos para la primera ciudad listo parce está muy bonita men de verdad que está muy bonita me gusta para tenerlo ahí ya presente ya acepté el mensaje y y ya papuche apenas hay verdad que tendré que ahorrar plata para esta de mecaso bitres de mecaso bitres gente un rolón eso es un rolón a mi esos detalles me gustan de camisetas de fútbol de otros países la otra vez me iban a mandar una de méxico pero nunca me la mandaron tampoco entonces bueno increíble men increíble a ver me voy me voy permiso por acá lazaro suárez jorge daniel bien hola hola estoy de vuelta el will kevin ojito yo creo que hay unas partidas de wars en la noche si está dispo no oye bro no voy a casa grande la múltiple de salud de venezuela parce por ahora no pero lo voy a traer el canal listo para que estén muy atentos muy muy atentos a ver por acá montoya sosa después del montoyita brother y no sé qué momentos que se han ido para siempre me dedique a no verte me me ya comiste parce no estoy esperando el almuerzo el lunch estoy esperando el almuerzo men deseoso de saber de que es el almuerzo el día hoy que nos espera que nos deparará el futuro con nuestro almuerzo hoy en brinkman vamos a estar analizando pruebas contundentes de lo que hoy podemos tener un almuerzo bastante épico a qué hora te conectas no sé mis amas la verdad no tengo ni idea porque no va a estar en mi casa va a estar en el directo pero no en mi casa entonces no sabría decirte a qué hora me conectas yo diría que por ahí tipo 7 7 u 8 de la noche vale saludos de Sinaloa México por ahí Jorge te recomiendo el Andrés Fénixson parece novia yo Fénixson hace mucho no entro a Sam pero yo cuando jugaba a Sam solo existían dos servidores de Fénixson no creo que solo había uno luego como a los dos en el segundo y a mí nunca me gustó Fénixson porque yo roleaba en servidores de rol serio como los antes rolflipes pues ahora jugarían Fénixson como por las risas como por estar ahí en las risas y toda la vaina pero ojitos al tema no no es lo que pasamos pasamos de un tema romántico a reggaetón hoy con el cantautor con el maestro Bad Bunny voy a estar escuchando aquí en Radio Romántica me catera en 99.7 los dejo con este tema la imagen por Instagram la de familia espera espera o sea son dos camisetas o qué esta es como la de familia o sea es tu equipo de fútbol o qué ya veo ya veo aquí aquí somos Remix el Remix me catero me voy me voy me voy estamos en la primera ciudad de San Andreas vamos a hacer los salticos épicos estamos en un pequeño parco a ver que me voy deberías avisar por historias de Instagram si vas si vas si vas a hacer listo de una María Fernanda como ordene patrón como ordene Gaspar Salas ¿cómo estamos? bienvenidos yo no no solo estás dando vueltas no vamos para el edificio más alto de San Andrés solo que es que a veces me pongo a leer el chat y se me olvida qué voy a hacer si me entiendes pero ya me voy directo para allá para el edificio más alto de GTA vamos a hacer un parco con la moto listo en cuanto te salió tu PC la verdad no sé porque yo el PC lo compré por partes entonces nunca hice como la suma de todo lo que me costó si es fútbol la de familia las dos son de fútbol y son parecidas vale 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 muy bonita las camisetas brother bueno entonces aquí está el edificio más uy este man con bazooka brother que no uy vale aquí está el edificio más alto GTA y no fuimos vale lo voy a estar avisando entonces siempre por Instagram cuando me cato cuando ya ni sea directorista porque si no aquí ya se ponen de exigentes yo tengo un edificio muy exigentes increíble bueno 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 vamos a hacer un parkour aquí listo un momentico Walter White gracias por esas 75 estrellas men es verdad que se agradecen bastante Jesús Brisa Quiñones Jesús Navarrete todos los que vengan bienvenidos al canal bienvenidos a la familia piquete mononón Walter White aportó 75 estrellísimas estrella brillante amo maná brother Dios mío solo di un consejo ya me empiezan a exigir aquí esto es un exigente grande yo lo hago creo que esta es mi canción favorita de maná rayando por ti esta me quema a ver me lanzo pues no lanzamos tres a ver por acá se describe familia pa ah famayla listo listo de una famayla y que es famayla brother o sea tu localidad oe o desesperación es más fácil llegar al sol que a mi una vez me dedicaron a esa canción que triste que vayas dedicado a esa canción fue muy triste cuando me dedicaron a esa canción no me acordaba a ver por aquí que no fuimos a lo que marca pues pero me la dedicaron molestando creo yo eso te hubiera esperado en su momento a ver que nos vamos que es lo que hay ahí Marcos bienvenido cual es esa brother ah hice un pequeño parkour en el moto no lo vieron pues a ver este les voy a contar hace mucho tiempo cuando están en el colegio yo les he comentado que yo tenía una bandita es más yo en facebook tengo ocultos videos ensayando pues que solo yo puedo ver ensayando con la banda porque yo lo escuché hace poquito y eso sonaba horrible pero a mi por ahí entonces me sonaba re bueno y una época donde sobre todo los reggaetoneros empezaron a tocar o sea el reggaeton en Colombia se iba a conocer más que todo en los colegios iban los reggaetoneros iba J Balvin Maluma Raycon golpe a golpe a los colegios a cantar así pues de gratin de gratin o les pagaban muy poquito entonces entonces leícar mariposas traicioneras no rayando el sol al mariposa traicionera hombre me poso de 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 rosa en rosa o que no rayando el sol me dedicaron Martín Emanuel entonces nosotros pues también empezamos a ir a colegios a tocar y los primeros colegios que fuimos los dos primeros colegios que fuimos eran colegios femeninos eran dos colegios de solo niñas parce que era lo mejor ir a un colegio femenino o sea porque esa como obviamente solo son niñas cierto pues chicas claro ven tres peludos ven tres tres fuentes de testosterona brother pura eso era una locura men eso era una locura automática eso era una belleza men yo no me quería ir a esos colegios men porque yo las niñas queriendo acapar clase no que otra otra y al final las niñas son de parce no hay nada más coqueto que un grupo de niñas men de mujeres juntas men no hay nada más coqueto que como están en su combo están con las suyas no hay no hay fuente de seducción y coquetería más amplia y más grande que un grupito de mujeres men con tres hombres sin defensa uy amigo porque cuando ellas están en combo hay amigos hay amigos ahí si sienten el verdadero terror cuando ellas están en combo ay llorelo con chillelo y chillelo con llorelo a soundtrack las preserías quieren ser las grupis a ver que no no pues no pues no pues no sienten poder parce pero eso es una vaina loquísima o sea ahí si sol moleste ría digan cosas acá lo consensual acá lo consensual y lo peor es que cuando cuando empiezan en grupito en gallate empiezan a molestar parce usted no puede mostrar debilidad usted no puede mostrar que sea pena por más pena que le dé y por más rojo que usted sienta usted hace cara de que no están siendo capaces de penetrar esa barrera porque si no ellas van a seguir se van a reír de usted van a reír saben que usted es débil y van a seguir y van a seguir buscando su punto débil entonces técnicas técnicas ahí los demás que están donando una vaina loquísima vaina loquísima pero vamos a hacer allí un vamos para la aventura listo la aventura vamos a mostrarles una cocina a ver que no fuimos ojito a este tema no me la sé a ver que no fuimos a lo que marca a ver por acá gente la página oficial de rock lo pueden descargar el jogo bonito listo esta salandería rockstar lo pueden descargar en steam epic games y rockstar launcher solo disponible para nuevas versiones de consolas y computador no puedo conseguir tu gta brother en la página de rockstar lo vuelvo a decir en la página de rockstar creo que mañana va a ser directo y va me va a operar aquí en la frente en la página de rockstar a ver a ver que me voy pafuchos gran consejo es que yo soy un buen consejero men yo soy el mejor consejero pero que yo no aplico mis consejos men a ver que no fui unos brother a lo que marca pero me refiero al nv series esos gráficos por eso parce es que esto no es ningún nv series ni son gráficos instalados rockstar sacó esta versión de gta o sea es la versión remasterizada la trilogy pero el acá de llegar césar julián bienvenido al directo bueno vamos para la ciudad de la aventura listo alan bienvenido bien o que si yo aplicara los consejos que doy creo que sería multimillonario para darse pero de manera exagerada o sea andando en ambos pero no no les pasa que ustedes son buenos consejeros pero no los aplican y donde uno aplicara los juegos que uno da la vida se le abreviaría una manera men la vida sería tan sencilla pero no uno prefiere complicársela uno prefiere jugar en modo leyenda cierto le llamo yo uno prefiere jugar en modo leyenda andrés mahecha gracias por tu me gusta por tu me encanta por tu reacción estamos con las 800 reacciones pan de cada día una personita que deje ese apoyo ese querer y llegamos a las 800 reacciones viermelas caramela listo algo que marca ven que no fuimos yo a partir de vigente me voy a poner juicio con el ejercicio con la comida mejor dicho voy a volver voy a quedar mamadísimo acá diciembre voy a estar una bestia para dar la hermana de la mecate no me canto el supermecato montalvo como estás a partir de hoy empieza mi alimentación saludable y ricolina a esa versión se le puede instalar samp eso estaba viendo justamente el día de ayer creo que no no es samp sino que ya crearon como un launcher diferente cierto no llama samp sino que llama de diferente manera no muestres debilidad así debe ser no muestres debilidad venga gente yo en este momento les voy a explicar la técnica definitiva mecatera o la técnica que mecato a veces uno no puede usar de la técnica porque se la pilla cierto pero yo yo ya lo he explicado en directo de como mecato ha logrado salir con alguna chica ha tenido la suerte mecato ha sido un suertudo como como hace mecato para o bueno como hace mecato para para quedarle a una chica que técnicas de seducción utiliza mecato para quedarle a una chica que le gusta cierto mecato lo que hace primeramente cuando digamos es primera vez que la conozco o la veo por primera vez digamos que están en un grupo de amigos en un lugar laboral yo no me puede estar muriendo por dentro decirle que mamacita pero la no la determino mucho o sea como si no existiera como que la saludo normal pero no no dejo que que mi emoción le gane a la razón normal la trata la trata un poquito indiferente como que como el que no quiere la cosa como el que el que no me interesas no no estás en mi radar luego pasan los días las semanas y empiezo a molestarla mucho pero a molestarla así a molestarla hasta que se fastidie de mí o sea que llega hasta que me diga canson hasta que vean Camilo usted porque es tan canson cuando ya me dicen Camilo usted porque es tan canson yo ya dije ya voy ganando 1-0 un partido complicado pero vamos 1-0 porque en ese punto cuando dicen tan canson están a un milímetro de odiarte y a un milímetro de que les guste o sea es un hilo es un hilo muy delgadito hay que saber jugar con eso entre el odio y el amor o sea que ya que ella te vea y que le dé rabia pero a la vez te quiera dar un abrazo mejor dicho y que no te quiera soltar ahí está el secreto ahí está el secreto ya cuando de tanto ya cuando tanto la empiezan a molestar entonces yo empiezo como a molestarla intermitentemente o sea llego dos días y la jodo la hago reír la hago de todo y al otro día lo hago en menor medida soy un poquito más parquito no tanto pero si si algo que que le haga falta que la moleste que me diga que me diga Camilo que tiene hoy porque que tiene hoy porque está como raro porque ella lo nota ella nota en ese cambio ella empieza a decir uno porque está raro que tiene si uno está aburrido pero ya saben que uno está normal solo que uno no la está molestando tanto entonces llega y usted le da otra rondita molestadas hasta que ya empieza los primeros roces o me canto que los primeros roces sí ella ya te empieza a pegar puños se le está molesta le pega puños cuando ya te pega puños men eso ya usted ya ganó la Champions men usted ya ganó la Champions ya te pega puños ya men eso ya es más más tuyo que de otro a ver que no fuimos esta es como la máxima demostración de cariño femenina que te peguen un puño a soundtrack hoy hola misael cuando ya te peguen el puño men esa es la máxima demostración de cariño mi afecto me encanta el mejor volvió a mis 15 años con las conquistas ay papu no funciona ya cuando te peguen los puños usted tiene que hacer señal de que en cualquier puño usted hace señal de que le dolió mucho de que se pasó de que ahí si se pasó de lanza pero así así no le duela ella le pega así puño y usted hace que le dolió mucho y ella te va a pedir perdón y puede que te dé un abrazo puede que sea el primer abrazo ay no perdóname entonces ya empiezan los segundos roces ya empieza ella a tocar las mujeres son mucho de tocar espaldita yo no sé cuál la va con la espalda yo no sé siempre es como con la zona lumbar o con la espalda o que está hablando con uno y le pone la mano en el pecho ellas son muy son muy toconcitas yo creo que en una conversación y hay como confianza yo creo que la primera que toca una nalga es la mujer al hombre le pega una nalga así rastrera espaldera que uno ahí relajado y pum nalga yo creo que si me toca nalga ya me están autorizando a mí a allá a mí me pego una nalga y es porque me está autorizando a que yo también puedo pegar una nalga cierto tutorial es como enamorar exacto pues muchacho entonces ya ya ahí empiezan el toque ya las palitas te empiezan a tocar el pecho también ya eso ya usted ya es que de las locas y nada ya no les puedo contar pues todos los los tips nunca me ha funcionado pero hay gente que sí marico este burrito en la cara esa es la técnica definitiva de de no hay otra no hay otra usted vea oh me encanta pues es que yo no me tengo mucha confianza vea yo aplico la gorra de ir hasta que se olvide que soy feo de la serre y la serre y la serre y la serre y cuando menos pisa ya está enamorada cuando cuando menos lo pensó ya está ya está enamorada ya ya no lo vio venir no yo venir esa bomba atómica broder no la va a venir créame lo crea me lo haga la reír pero no todos los días no todos los días no todos lo hagan a reír de vez en cuando pero no todos los días y bien pero que sería si acarcaras que llore me que se que lo hace reír es una técnica definitiva eso no falla mene eso es que si lo hace reír es una técnica definitiva eso no falla mene eso es Me encanta y yo como ese que la estoy dando reír y está funcionando Cuando ella te dice estas palabras hermosas Que te llegan al alma Por primera vez Ay usted porque es tan bobo Cuando te dice eso men Papi Papi ya Ya men ya esa champion es tuya men Ya está jugando la final Ya solo es que me metas el último gol al último minuto O cuando te diga esta otra Usted donde saca tanta bobada Cuando le digan a esas dos parce Ya men eso ya está mejor dicho Cocinado eso ya está No mejor dicho Increíble Vamos a jugar Vamos a visitar en la noche Vamos a sacar esta novia de una vez Pues yo jugaba aquí Vice City y Sebastián Cuando jugamos Vice City muchas veces La semana pasada Cuando ve que le traje Vice City Alguien lo recuerda Alguien nos puede informar cuando jugamos Vice City O sea yo siempre voy a jugar San Andreas Pero a mitad de directo Un poquito antes o un poquito después Yo cambié juego Si tú ves en la página Hay directos de Warzone Hay directos de A ver que no fuimos Hay directos de Juegos de miedo Hay de todo men Dos semanas Jugamos Vice City Y lo más hay que ir jugando No bienvenido ¿Cómo están? Bueno vamos a poner la otra novia No rechazó esta Vamos a poner la otra Si Nada de penas Nada de penas La titular no se va a sacar Sacamos la suplencia gente Sacamos la suplencia Creo que no Miguel Marfanada se ríe Porque sabe que tengo toda la razón Sabe que tengo toda la razón Vamos a poner la otra novia Listo Ah que nos pasamos Todo el Dice Gun En modo historia Pero es que Dice Gun Nos queda solo Lo secundario men Pero si Lo a traer de noche Es mejor de noche No Rubi no ves que estoy yendo No ves que estoy yendo Por las novias No ves viejo Rubi No ves que me acabo de rechazar Una voy a ir por la otra Que está aquí en las venturas Creo que hago pues Si están en un extremo Cada una de la otra Es muy conveniente No obviamente maluco Que vean cerca Pero vamos a ir por la otra novia ¿Sabes de Cali eh Diego? Desde la sucursal del cielo Papu ¿Cómo estás? Vieroniga ¿Cómo vas? Pero hoy va a haber Nuevo reel Que sé que le va a gustar De un coche Listo Hacer de un coche Así que Preparados Preparados Para que lo que le va a subir hoy Con permiso Aquí está la novia De acuerdo ¿Cómo sé dónde están las novias? Pues Están marcadas con un corazón Gigante en el mapa ¿Qué más Vero? ¿Cómo vas? Permiso 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 Un reto ¿Cuál reto? A ver De taxi Dame unas recompensas No Todavía no las he hecho Uy ¿Qué favor? Que favor Vole ser Dios Dios Ero No es realmente porque odio Ricardo Arbona Ricardo Arbona es muy melo ¿Cómo que no le gustas? ¿Acaso tener buen sentido el humor no cuenta? ¿Toda me está rechazando hoy? Me en el día rechazo Mira Vamos a poner la otra novia, ven La otra novia No, vamos por la vieja confiable, men Por Denise Denise es la vieja confiable, men Ya no nos va a decir nada, nos va a rechazar por Por gorditos, no, ella nos va a querer como somos, men Como somos, men Pasar con el avión más grande por debajo del puente de San Francisco volteado Uy Yo creo que es imposible Tengo que ver si se puede voltear ese avión Si yo lo he intentado y no Con la Cooper me va a tocar Bueno, me voy, me voy, me voy A revirar igual como esto Bienvenido al directo, brother Está marco este burrito, mir Está temprano No ¿Qué caso? ¿No le gusta a Ricardo Arjona o no? Mafa es la típica, quería que no Solo por ya la contraria No, a mí la verdad nunca me ha gustado a Ricardo Arjona Si no le gusta a Ricardo Arjona No le gusta a Morat Si no te gusta a Morat No te gusta tampoco sin bandera Si no te gusta sin bandera Entonces no te puede gustar los de adentro Si no te gusta los de adentro Entonces no te puede gustar Eh Miradlo Es decirlo que yo le olvidé meter al punto Hostia, su mercia Qué pena, men A mí sí me gusta Deberá creerle Deberá creerle Laura se escapa de mi vida De mis heridas Yo no soy ningún hate Te me calmas Laura no está Laura no no Todas las lauras de los colegios Sufrían con estas canciones No, yo creo que todo Cuando laura Cuando No sé si ustedes tuvieron alguna compañera Laura en su colegio Pero era el típico chiste De clase cuando no Laura no iba Laura no está Laura se fue Siempre El profesor Baila, ¿dónde está? Laura no está Bueno, bueno, bueno Para la moto Y vamos luego por la Denise Listo A ver que nos vamos Me fue el contacto Pero ya menos dos puntos Para la nota final Sí, ya No estoy viendo complicado La grabación de mafia Aquí en el salón Muchachos Muy preocupante La situación actual De su compañera Bueno, Fernanda Aquí en mi salón No nos está cooperando Mucho Incita mucho El odio hacia el profesor Y no sé Creo que le va a tocar Tomar medidas drásticas Nos va a tocar Besos Tal vez Las noches Saludos palito Para Cristian Hey, ¿cómo estás? Bienvenido directo Y la de Daniela ¿Cuál es la Daniela? ¿Cuál es la Daniela? Aunque yo no tuve Compañeras Danielas Menos mal, men Porque me canto Para las Danielas Es dulcecito, men Pero Yo voy caminando Por la calle Y Una Daniela Me pasa por él La bella De una me huele, men De una O sea, son como que Un detector De que a mí Los tienen las Danielas, men Pero dulcecito No sé si Cada persona es dulce Por nombre Pero Las Danielas, men Increíble El profesor me la tiene Y tengo pruebas Ah, están diciendo Que el profesor Tiene preferencias En el salón Esa es clásica De los malos estudiantes No, ay Es que el profesor Me la tiene montada No, yo perdí Yo perdí primero Porque el profesor Me la tenía montada No, pero a ver ¿Cómo un profesor Me la tenía montada Una en primerito? Daniela Ah, porque te casas Daniela No, o algo así Ese no Es porque te casas Adonai Hola, Daniela Vamos por nuestro territorio Muchachos José Braulio José Braulio Men José Braulio Tú naciste ya Con Con pensión vitalicia Bro José Braulio Pues lo digo Porque ya es nombre Como de De adulto De alguien mayor O sea, yo me imagino José Braulio Y me imagino Parse Mejor dicho Profesor de filosofía A ver Eh Migo, migo, migo Migo, migo Te casas, Daniela Es Daniela Soy todo Por lo materno Como la canción De Darío Por si no me acuerdo No, sé Como estoy escuchando Reggaetón Ahora no Tengo el ritmo A ver Ken Uy, ole, ole Ahora sí vamos Por la Denise Men Él Él no Cabe Cómo Tratar A una Mujer Tu novia No está en casa Pero como si que no está en casa Donde está Si no me avisa Donde se fue Me tiene que avisar Cuando salga Voy a salir Voy a ir Para este lugar Voy a ir con estas personas Y ya Bueno, quedar tranquilo ¿Cierto? Uno dice Bueno, permiso Hasta las 8 de la noche Como fuera, ¿no? Uno bien Bien Traijardero Por la relación Amor Bueno, eres el culo De los amigos Dale, hasta las Hasta las 10 Tu piel Extraña Tus verbos Dime tú Si me extrañas Como Lo hago Dime 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 mamacita Que tú quieres Que te haga mamá Si no travesura Que no puedo más Te viene a tu casa Y a tu Parece que se divirtió Quiere que la lleves a casa Podría ser tu noche Me llama Soy el que te dio Eh, amorito En la casa, princesa Ahí Por aquí me pasó Un rato A tope de Pagua El André Londoño Papá Recuerde muchachos Todas las personas Que nos sigan en Instagram MecatoGaming-bajo Van a estar participando Por un videojuego GTA San Andreas Original Para cualquier tipo de consola Para cualquier computador O para cualquier celular Listo Simplemente tiene que ir a Instagram Seguir a este calvito Super Divi Y Esperar a que el mecato Llegué a los 10k Ya estamos Parce A 78 MecatoGaming-bajo Llegar a los 10.000 Desde aquí 78 Que se llaman Para Instagram Coronamos la vuelta Y regalamos Right now Ya mismo Dos GTA San Andreas Originales Papá Estoy tirando la casa Por la ventana Dos GTA San Andreas Originales Por dicho Estoy botadísimo Botadísimo Estoy regalísimo Por las nubes Por las nubes Elmer Enrique Mesa Nexar Marín Sebastián Hoyos Chapito Botero Mateo Velasco Neyber Guevara La pola de caso Men El remix Ojito Ojito Hace rato yo la ves Pero no sabe beber Porque ella no tiene novio Ya sabe cómo son Si le se llama novedad No, 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 no No, no, no Novio Además como todo contagioso Pero ellos me parecen muy raro Me parecen como muy cringe Porque que estos hermanos que la vi ella o por ahí eso está rara ahora están sí que boleta eso no está pasando carritos arrieta isaac en la regüena mi bro de comenzar y son como los dos armas como los hermanos hermanos de baluna ahí me generan como un cringe no será algo raro pero si no debe ver este ojito que estamos que llegamos a los 716 mil seguidores es más ya somos 716 mil seguidores en este primer momento en este primer instante y contento miente contigo con el crecimiento que estamos persiguiendo eso no sé qué iba a decir venía me va a poner a improvisar yo ahí de me cruzaron los cables se me activó la dislexia y dije hostia su merced mejor apaga apague y vámonos por esto me está viendo en los listos unos vídeos men de como los reels de una de una señora pues de una mamá como con su hija no no los han visto de más que así son como súper virales men y hay un montón de teorías conspiranoicas de que las de que las pelas como que las están utilizando como que están pidiendo ayuda y que pues un montón de vainas ahí raras o sea yo no sé por qué eso ya me recomienda por los vídeos de cosas súper apocalípticas de cosas de miedo o o coreografías pues así súper normales pero es una vaina re loco escucho re loco ya no vino sólo para no ser suscriptora hoy es a ver si es un men verdad de buena uy no me había acordado incluso hubiera venido pero y no me había acordado de lo de la suscripción y mucho contenido educativo mucho contenido educativo que uno aprende bastante la verdad no aprende bastante muy interesante no yo no le doy la gana no le doy la gana absolutamente nada de la otra novia que está acá listo la novia la enfermera la enfermera la enfermera listo no yo no le doy la gana a veces y veo cosas o sea porque hay como muchas teorías de la nueva orden yo no yo no creo mucho eso o sea yo sí creo que hay unas élites mundiales que que si tienen como los hilos del mundo yo sí creo en eso o sea pero no tan tan ahí será que reptilianos dentro de nosotros será desde que hace mucho tiempo como pro documental de historia él es carlos martínez una víctima de un supuesto hecho de contacto alienígena juan martínez vive en perú llegamos hasta su casa para preguntarle cómo fue ese suceso extraño y será que esto es obra de los anunnakis será que los extraterrestres nos están visitando y no nos hemos dado cuenta pues aquí está juan hernández contando su historia esa es la voz de de areta aeropuerto el oficial rodríguez se ha percatado de un paquete sospechoso el en conjunto de todo el cuerpo oficial de la policía nacional van a interceptar al sujeto y a preguntarle porque es su actitud sospechosa hay men yo no sé cómo es donde sacó tanta obvada bueno para la siguiente novia listo hey luis bienvenido en directo brother bien o qué me voy muy buen de la novia listo eh rafael pérez cómo estás bienvenido al directo esa es la voz de alerta aeropuerto muchachos qué tal ese día me dijo ese día parece súper bien aquí estamos melo y usted qué cómo va su día por allá de luz de día algún día policía me requise uy parlor lojito que yo no te conocía los alcances como estas mis aguanta que andas haciendo hay como así marlon que quieren que le requiesen esa parece hay policías tan bonitas yo no sé si es porque últimamente cómo está siendo el proceso de reclutamiento de oficiales de policía pero para si últimamente me encuentro unas policías que yo digo oficiales cometí un delito me he enamorado de usted oficial bueno vamos a destacar está listo ahí está la novia eh damián a ver por acá vamos a ver si está la novia pleitas ángel de maría bien o qué brother y pero verdad que es un ojito todos me están rechazando men porque soy un pinche flaquito les gustan musculosos que tenemos que ir a tenemos que ir a qué así me lo tenemos que ir que a comer porque el personaje está bastante flaco y cuando él deja de comer empieza a bajar a bajarse la vida cada cierta cantidad de tiempo entonces vamos aquí vamos al restaurante y vamos al restaurante y vamos al restaurante no está abierto a verme hoy entonces vamos para otro restaurante vamos a comer qué rico una pizza ven hawaianos a quien de acá le gusta la pizza hawaiana digan sí o no si le gusta diga sí si no pues diga no entonces así es decir las de salta fe que sale como tránsito ay dios mío yo cometí muchos delitos a verlas pasar y también las oficiales de tránsito men yo no las oficiales de tránsito son muy bonitas men las más risas es los agentes de tránsito que se creen policías con sus gafitas tácticas mejor dicho es mani no creen en nadie men les gusta la pizza hawaiana o sea la pizza con piña jeferlin como este venido ismael quintero gracias por decirme parcero y que milagro mafe ese es mi sabor favorito la pizza con piña o sea la pizza hawaiana parce dámela 20 veces menos o sea dámela el desayuno almuerzo comida vamos a comer en salaita pues fit fit me cató fit alerta ariela ismael quintero adir ruiz de valentín garcía mina hake ediel romero ronald ruiz e miguel dominguez la última list si puedo ser luz de sol a ver men que nos fuimos y nos vamos a hacer las carreras de los actualistas pablito neymar moreno bienvenido en directo aunque mentiras en san fierro me queda faltando una vaina esta música toda estranger things toda se te entera tun 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 que casi el arané con tu imaginación si no puedes ser feliz no te rindas puede recurrir puede recurrir vuela vuela bueno me voy voy ya mucha abada yo soy yo en la vida real soy más serio gente no soy tan explotado créanme lo que está loco pues sí y que va a ser a veo yo pongo aqui unos temas vaak y aquí improvisando en la casa es el mecán y yo el presente en los santos estoy rapeando sin mucho flow y estoy al yo bro hey yo hey a ver a ver a ver a ver a ver un momentico un momento un momento un momento un momento un momento y esperen yo pongo un tema parece que lo escuchar uy espero espero no hoy y creo que me acabo de dar cuenta de algo me volví viejo me volví viejo gente me he vuelto viejo ojito se viene se viene se viene jajajaja 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 yemón rolón que viva su romana me he vuelto viejo me he vuelto viejo gente pero aquí hay una misión secundaria que es con aviones vamos a ir allá listo al ala el lugar o como está bienvenido a la no de bueno entonces parece que bueno que a uno la plataforma lo dejará poner música no los mantendría más entonados de jugando san andreas con música para planchar quien hace eso en nadie la mente y nadie soy más de como hay parcero y ahora ya en 10 minutos como hacer unas partidas del cochito mobile entonces que entrar aquí al aeropuerto y vamos a hacer esta misión secundaria listo el de aviones y nos fuimos es un tema no 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 Era una vez, hace mucho tiempo Un viejo streamer ¿Cuándo son Andreas? Dándoselas de listo Y de viejo Y de sabio Imposible Borrar de mi memoria Eso extraño mirar Esa risa tan dulce Con labios tentadores Y de mi ansiedad Abunda Pues que temo, no, no A ver, por acá, toca pasar aquí, ¿me lista? Llego a mi corazón Pero en los ojos tuyos Temas de mis canciones Pero en los labios tuyos Mi cantar Ahora son tus ojos A ver Temo, no, no Dice que con el tiempo Todos eso Se ahondan en el olvido Que fue una pasión Mentira Cuando mueras y bajas al día A ver, ahora A ver A ver ¿Por qué temo de cantar tan chimoltrufia? Porque estoy concentrado en no hacer esto Entonces como que mi coordinación vocal y coordinación motriz y psicotécnica no funcionan correctamente Entonces mi cerebro dice una cosa pero mi cuerpo otra Entonces no coordino ni un aguacero, brother Una playlist es una playlist oculta mía La llamo Música para escuchar cuando nadie está en casa Música para escuchar cuando nadie te ve Pero pongo otro tema desde mi lista oculta de escuchar cuando nadie te está viendo Otro tema Spotify Premium ojito al tema y para ser medio nacer también empezaron a ser impresionante uff ya trago hasta como seco si tragan no ya se comen esperaré que me quieres y yo seré o adoras toda la vida esperaré y serás mi gran amor desde la mala es de esa sed de mejor dicho para seguir todo al fondo blanco es lo que me cierro a ver hey que bien gallegos en la rebuena entramos pues tres personitas esperaré eso es para que no lo intenten en casa listo para que lo que hace cuando se pasan de listos esperaré va a poner un tema gente que es el camino sencillo de sacar poner eso copi y el que me niegue este tema no es macho alfame no es macho alfame y me llevo por allá al colegio men yo llegué al colegio solo a las cuatro de la tarde si no estoy mal te encuentro despierto me dices lo siento me dices lo siento me dices lo siento no se puede jugar en fénix sonoro te he dado la respuesta como 20 veces no se puede jugar en fénix sonis agariciame un momento yo soy un excelente y yo yo cuando hay fiestas de amigos o familiares yo soy el que pone la música me quiere salsita le pongamos salsita quiere merengue merengue vallenato vallenato o sea yo parce de dj ay papá yo no voy a morir ninguna fiesta brother digo que por ahí hay alguna despechada le pongo sus temas para que llore men todo miedo no comprendo me abrazas me digres un beso solo espera a ver que no fui bueno ven solo quédate en silencio me volverá a ver rvd me lo voy a volver a ver pero como para recordar las buenas épocas a ver es que en este momento bueno siempre lo siempre ha pasado pero en este momento me doy cuenta mente ya realmente siento que el tiempo de ver tan rápido mucho sea que women que realmente uno no la que uno no disfruta los días y sobre todo esa infancia como haría de ser y perdiendo el tiempo mendeseando ser grande uy no 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 esto entonces yo haría para todo lo que tengo sea por devolver el tiempo menos a devolver el tiempo y ser en el colegio para estar en sexto séptimo no sé por mi infancia fue una belleza menos a yo volvería a repetir mi infancia 48 mil veces y y me la pasé tanto tiempo queriendo deseando ser grande men y vea y para no llegar del que es que no yo llegaba al colegio parce ya desempacaba almorzaba y me ponía a la televisión no salía con los primeros hogar me la pasé a la televisión no salía con los primeros de cristianos no salía con el colegio no salía con los primeros de cristianos no salía con las primeras Una lista de reproducción Que pueden buscarla en Spotify Que llama Busquen Mecato Yo tengo una lista de reproducción O si algo se las pasa en el grupo de colaboradores Que se llama Reggaetón clásico Tengo unos temas ahí De reggaetón clásico Óigame, este primer tema Encabeza la lista de mi reproducción Esta lista me ayudan a hacer en directo también Complementar No quieres estar No tienes que esperar Alza Oito, temas o no Ah, eso es un temononón No tienes que A ver Sábado Temononón A ver Que nos fuimos, brother No, pero esta es diferente La otra es Un tema Una lista de reproducción de música Va a planchar, literalmente Dice así Esta es de Spotify No es mía Alza Dice que soy anormal Porque desde la playa La playa La playa Pero, ma, si te gusta A ver, men Eso, Dani, ni la tiene Cruma Esa lista de reproducción La puse en el último paseito que tuve Y Me piso ya Y si momento Hasta ahora Tengo 17 Y me están pasando los años Para darse Eso que tiene 17 Esa edad es Está un poquito complicada Para mí el 16, 17, 18 Es una edad complicadita Porque ¿Por qué qué? Porque Uno está ahí Como Con muchos cambios Sobre todo Emocionales, men Y empieza a ver cosas Como que Pequeño No sentía Y uno cree Que ya es grande Que ya se manda solo Que la vida Toda se la sabe No, parcerito A los 17 No sabes nada, men Lo tengo que hacer Incluso Incluso ayer Lo iba a hacer, parcer Pero es que está tan ocupado, men O sea, ayer literal Con los que estaba Se los voy a presentar Les dije, men Voy a sacar este lindo Momentico Y a la final Nos ocupamos con otra cosa Y no lo hice En tu casa No quieres estar No tienes que esperar Al sábado Bien Por acá, muchachos Escobar Gracias por ese Me gusta, parcerito ¿Tiene o qué? A ver Me voy por acá, muchachos Excelente Excelente por acá Vale Y no me sale bala Porque es A mí la barba Me empezó a salir A los 20 O sea, a mí siempre Me salía como el bigotico Pero muy tupido O sea, yo Yo en el colegio Me tenía que estar Rasurando el bigote Y Y ya por allá Cuando tenía como 19, 20 Me empezó a salir la barba Y ya Mira, mira, mira Como lo hace Con boca abajo, men O boca arriba O boca abajo Por ponerme de caja, men Por ponerme de caja, men Marce, los de tigo Están cogiendo Muchachos ¡Lassurando el bigote! Con ropa, sin toalla Un gallejero Uy, que tema Un aguacero Si tú quieres yo te doy lo que quiera Toda la noche entera que te de Mami, dime que Si tú quieres yo te doy lo que te de más o menos Aquí estoy yo en mi salsa, yo sí estoy en mi salsa Y hoy es mi viernes Hoy es mi viernes, papá En esa cama vacía Bebiendo de noche y de día Bebiendo de noche y de día Y a tú solo Mira qué ironía En esa cama vacía ¿Cómo, cómo, Dani? Ah, me va a tocar Me va a tocar, parce Porque están poniendo un visito De llamarme a las 7 de la mañana Yo quedo, me duermo bien tarde Y me levantan todo temprano Cucho, me da una rabia Yo les cuelgo a mí Yo, ah Ay, los llamo de chico Y yo, chao Más bien a mí no me moleste la vida, brother Cansón, es que si quisiera un plan Hacer un rato era llamado Para tener un plan A mí me cuelgo Mi recarga es de gana Mentira, no Como yo todo lo hago desde NX Yo pago mensual el NX Pues recargo desde NX Y el celular Parece más cómodo, men Y cuando no quiera datos Pues no los pago Y ya, si me entienden O sea, así de sencillo Se me acaban los recargos No tengo que esperar a que Ay, que es que tengo que esperar El otro mes Nada Y yo sí me consumo mucho De esos datos, men Yo soy mucho de estar en Viendo sobre todo videos, men Yo uso mucho video corto Hasta acá termina la adolescencia En los hombres A los 50 Empezamos a madurar ya ¡Qué fotogénica! Vale, bruda La discoteca En mi mente Eso iba a ser épico Men, o sea Ya pongo serio Espero que acá Que sea de diamen Que es que no estoy viendo bien A ver, men Toca reggaetón en el 2004 Sonando reggaetón Viejito, brother Se dice que se le ha visto Por la calle vagando Y eso no es reggaetón clásico Por un nombre Que no vale un centavo Grupo que no alza A ver, men Estamos muy dañados Estamos muy dañados Me dañe, me dañe No, parcial Mi mente era una vaina brutalísima Lo que iba a hacer Se dice que se le ha visto Por la calle vagando Bueno, bueno Ya, vamos a poner serio Vamos a poner serio A ver, muchachos Bueno, men, ahora sí Ya lo va a hacer serio Pobre vida A ver, por acá Barceritos Uno Dos Lamentito es tan pro, ¿no? Pero es que en mi mente Hice los cálculos Y daba, y daba, y daba Ya lo va a hacer rápido, men Ya no me va a poner a bullar Ya lo va a hacer modo pro, pues Estar abobiando, men Me pongo ya a inventar Y A ver, por acá Bien, fácil Hacemos la fácil Hacemos la fácil Va a tocar hacer la fácil Vale, vale Easy bro Easy bro Easy bro Uy Le pasé por el ladito, men El calculator me llama Los últimos al revés ¿Dónde está esa vaina, men? Miren que no sé dónde está Se me perdió esa vaina No, está complicado No sé, no sé No sé, Dani Porque eso es Es raro, men Como ahí muestran tanto Ya sabemos qué Bailando ella me hipnotiza Pero puedo si agarra Y toca su camisa Después de tan Después de tan Ella no suele No, no, no No voy a armar No voy a armar No voy a armar No voy a armar Demoraste bastante Parcero A ver, papu Por acá Seguimos Y no Fuimos, men El Arthur Martínez En la reunión ¿Cómo estás el día de hoy Champion? ¿Bien o no? A ver, por aquí Bien Por aquí Bien A ver, a ver Bien Facilito Y no Fímonos Facilito 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 Bloque de esmeralda En la rebuena Gente Vamos a preparar Ciento En mil Cien reacciones Una personita Que deje ese apoyo Ese querer Y llegamos a las mil Cien reacciones Listo La noche La noche La noche La noche Con que me morí People ¡Ay, people! El Isaac, F en el chat No, bro, de verdad No hubo última oportunidad, Messi Si no intento esta vez, ya me pongo a hacer otra cosa Vamos a buscar la última vez, más bien Tengo un sueño, men Yo, la verdad, hoy no iba a ser directo, gente Hoy me cato gaming No iba a ser directo Llegué re tarde a mi casa de ayer, muchachos Si no está perreando con ella, salte Hostia, invita a eso me he hecho con algo que ni veo, men Ni cada que está visible, qué rabia Va a ser en tiempo récord, men Va a estar callado incluso Pues no creo que esté callado, pero sí va a estar muy concentrado Porque ya esto me sacó, fue la rabia, men Juegando es con rabia Bien larga que es esta misión 581 días, ojito Me toca a mí Bueno, dale pues W, apágame la luz Bueno, nos vamos rápido, rápido Máxima velocidad Estoy con el Yedá, máxima velocidad Rakata 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 Si se me pega Voy a atarme Héctor, ¿cómo estás? Bien, 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 bien Olé 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 Ahora sí Nero Gracias por compartir directo, parcerito ¿Cómo estás? Ok, se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Que me chocó ahí, muchachos Que me chocó ahí Ahí estoy a puntico De chocarme Eso es mero tema Me estás tentando Hace rato que te veo Velando Cuerpo rozándome A ver, men Hágale pues Breve Men, pero que misión Tan larga, brother Vale, 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 vale Somos finísimos, men Finísimos Ven por acá Bien Bien Bien, por acá Eh, Adrián Díaz ¿Cómo estás? Bienvenido Excelente Hacer rato que te Hacer rato que te Salía aquí como la mandíbula Bueno Vamos a ir a guardar, muchachos Luego la terminamos de hacer Un ratito Call of Duty Mobile Listo Buena, 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 buena Buena, buena, buena Vamos a comprar esa casa Del frente Y quedamos melos Jonathan Smith Saludos para ti Jonathan ¿Cómo estás? ¿Qué pasó del sueño? Párate, tengo un sueño O sea, de verdad que estoy Que me caigo O sea, estoy que Tiro la toalla, men O sea, muy cansado Jimmy Tonela Bienvenido al Jimmy Tonela Papá, ¿cómo estás? El día hoy campeón Champions de Champions Genio, genio La dama Para el caballero Los tenis A 5.000 Y todo lo que encuentre Aquí en Surte y todo De la De la De la 74 Todo lo que Este busque Lo va a encontrar Aquí en Surte y todo La tienda Que siempre te acompaña La tienda Que he estado contigo Hoy tenemos La super promo Dos por uno En medias También en el sector En la fila Número 4 Doña Roselva Ha dejado su cédula De Ciudadanía Me quiero dar Que me recuerdo No sé, brother Hey, Ángel Soto José Álvarez Bienvenido al directo La... Mente maestra Mente maestra Haz click en el banner Para tener más información Spotify Premium Puede escuchar Push Que eres un cuerpo brutal Que todo hombre Desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume Combino con el viento Que rico huele Que eres un... Ok, temo no, no Pero casi no me gusta Push Dio sed Empezó a dar sed Dile que bailando Cuéntale Esta lista de reproducción Es una maravilla Es una obra de arte Cada canción fue seleccionada De los más finos artesanos Para darte a ti La mejor experiencia multimedia Con la lista de reproducción Con la lista de reproducción de Mecato Gaming Podrás recordar cada instante Y cada momento de tu vida Una canción Recuerda Spotify Lista de reproducción Mecatera Nos iba pillando Cuéntale Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Bueno, no fuimos José Luis Fernando Anaya Jesús J.M. David, ¿cómo estás? Viendo que La maresca de Andrés Patrón ¿Cuáles son? Yo creo que están aquí En Las Venturas, ¿no? Porque son suites Hoteleras Las marescas están aquí En San Fierro, men A ver Que nos fuimos, bro Un directico Aquí hay otra casa Que podemos comprar, men Y nos fuimos Ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué? ¡Ah, mothafucka! ¡Ah! ¡Damn! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Otra! 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 ¡Mana cosa, me venía el directo, bro! ¿Cómo estás? ¿Bien o no? A ver... Eh... Inmio por aquí... El patroa hackeando la matriz... Parcelando de matriz... Ay... Yo he visto unas cosas súper raras, men, en internet... Hay una esquina... La... La teoría de los NPCs, men, que supuestamente, eh... Nosotros vivimos en una realidad aumentada y que yo no sé qué... Entonces, que... Que la vida es como un videojuego, literalmente, que las personas que vemos en la calle son personas que están controladas, pues... Así pues, porque sí... Esta noche... ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Man, es que este, mejor dicho, lo mejor de lo mejor, la crema de crema... ¿Qué? No, es que este tema... Lo que pasó, pasó... estrella hoy la lista de reproducciones parce mejor dicho como el lamborghini de la lista de reproducciones y me sitú por mí te quiero tanto tanto en la arena hayan el mal de sentimiento creo que está instalando la actualización y saludos a todos que llegan a mi gente bienvenidos al canal bienvenidos al directo una vez más algo se acelera muy dentro de mí en un viaje bajo la luz por todo de hadas donde me enamoré daría lo que fuera por sacarte del papel sin la boquita que me o vean este tema oye estos estos cuatro temas que siguen acá son una belleza mira este uff es que es un temazo men es que es una vaina de loquísima loquísima una vaina brutalísima increíble no recuerdos no pues se demora mucho gente creo que va a terminar más bien directo porque es que está apenas que 20% men iba muy lento voy a dar el directico hasta aquí voy a preparar el reel que va a subir ahorita y yo creo que si nos vemos en la noche men en la oficina directo en la oficina entonces besos se me cuidan esas nalguitas gente creo que tengan una tarde espectacular gente que tenete un muy bonito día aprovechenlo que es un día menos men siempre es un día menos los llevo en el corazón recuerden son los mejores y que nadie les diga lo contrario sean felices hagan felices a los demás con esa me espío yo nos vemos en el próximo directo que seguramente va a ser en la noche listo entonces se me equivo un montón gracias por el apoyo a toda la gente que se quedó hasta el final la gente que apoyó que comentó que sacó clips y siguió la página listo chao chao nos vemos en el próximo directo chao chao porta lo que piga tu parte y tampoco a ver yo voy a hacer algo porque no estoy una vez pero lo que porta nos vemos en la buena que no estoy en el próximo directo que no estoy en el próximo directo Gracias.